Música 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 ¿Ya lo guardó? Díselo, vecindita, díselo, vecindita, que murió Mi perrita, pobrecita, mi perrita me cayó Toda feria, ¿eh? Ya verás, enamorado de lo que le pasa, ya verás Toda feria, por la noche a volar Pobrecita, era tan, 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 gracia Pobrecita, era tan, 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 gracia ¡Eh, vecía! ¡Eh, vecía! ¡Eh, vecía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, de allá, chorillito! ¡Eh, vecía! ¡Vamos, marita! ¡Vamos, marita! ¡Vamos, marita! ¡Eh! Música Música Que me está quemando Que me está quemando Música 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 Música